Muy buenos días a todas, a todos. Saludo con profundo respeto a cada uno de los personajes que hoy ocupa un lugar en el presidio. Al doctor Leonardo Lomelí Venegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el orgullo digno de todos los mexicanos. Y a cada uno, ya no lo nombraré porque sabemos que estamos justos de tiempo, pero sí reconociendo la presencia de nuestra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la maestra Norma Piña. Nuestros amigos, amigas que nos visitan hoy de otros países, sean bienvenidos. A todas las personas presentes, señoras, señores, al canal del Congreso que hoy sigue este evento y, por supuesto, a todo el aparato de comunicación social del Senado de la República, que en este momento está dando seguimiento y en el cual tenemos a muchas y muchos senadores pendientes. Es un honor estar aquí esta mañana en un espacio que reúne a los más destacados constitucionalistas de Iberoamérica, en el marco de este Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, un evento que nos invita a reflexionar sobre el constitucionalismo para la democracia del siglo XXI. Quiero felicitar a las instituciones organizadoras, en particular al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro y, por supuesto, al Senado de la República y al Instituto Belisario Domínguez, que han tenido el privilegio de sumarse como organizadores en este magno evento. Quiero dar un agradecimiento muy especial. Por supuesto, ustedes ya lo han hecho, lo hemos escuchado en esta extraordinaria participación en la que nos ha hecho reflexionar y mirar hacia adentro sobre lo que hacemos todos los días. Al doctor Diego Valadez, presidente de este instituto, a quien el día que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, no me quedó más que con entusiasmo abrazar este proyecto, porque todo lo que él hace y dice, con su ejemplo entusiasma para mirar el futuro en el presente que hoy estamos entre todas y todos construyendo y en el que, como bien lo dijo, no somos perfectos. Las instituciones pueden ser mejores o peores, pero lo podemos modificar. Eso es lo más importante en esta reunión, es lo más importante. Este Congreso rinde homenaje a la Constitución Federal de 1824 y, al mismo tiempo, se realiza en un contexto particularmente significativo para la institución a la que orgullosamente sirvo. En 2024 se marca el bicentenario de la instalación del Senado de la República, pero también el sesquicentenario, hitos que nos invitan a reflexionar sobre el papel fundamental que nuestras instituciones constitucionales han operado en la consolidación de nuestra democracia. Además, celebro que parte de este Congreso y su clausura se lleven a cabo en la casona de Xicoténcat, una sede histórica del Senado que simboliza la permanencia y evolución del poder legislativo en México. En los próximos días, este Congreso reunirá a más de 150 destacados constitucionalistas de diversas partes del mundo y 120 especialistas mexicanos, todos con un objetivo común, realizar un análisis crítico y propositivo del constitucionalismo contemporáneo y los desafíos que enfrentaremos en nuestras diversas sociedades. Los temas a tratar son de la más alta relevancia. Se abordarán derechos fundamentales como la alimentación, el acceso a la justicia y la libertad de expresión, la organización de la justicia constitucional, el federalismo y la gobernabilidad democrática. Estos temas tienen un impacto directo en el bienestar de nuestras naciones y en la calidad de vida de nuestras sociedades. En el caso de México, estamos viviendo una etapa crucial para nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Nos encontramos en un contexto de aprobación de una serie de reformas constitucionales constitucionales que se perfilan como algunas de las más trascendentes de nuestra historia, por lo menos contemporánea. Algunas de ellas no tienen precedentes a nivel mundial y, como era de esperarse, se ha generado un intenso debate y múltiples posturas. Desde el Senado de la República hemos sido partícipes de este proceso histórico. Sin embargo, los juristas y académicos tienen una responsabilidad clave, analizar el derecho positivo de manera constructiva, identificar áreas de mejora y proponer soluciones que permitan que nuestras leyes e instituciones evolucionen. La crítica por la crítica no beneficia a la sociedad. En ese sentido, las oportunidades de las y los juristas presentes en este Congreso serán esenciales para fomentar una reflexión académica, seria y objetiva, tan necesaria en tiempos de cambio y de evolución normativa. El derecho es una disciplina de constante transformación y este Congreso se enmarca en esa dinámica. Nos corresponde fomentar un debate respetuoso, basado en el análisis riguroso, dejando de lado los sesgos políticos y el emotivismo que en ocasiones enturbian las discusiones. Nos une el compromiso con el fortalecimiento de la democracia, no sólo en México, sino en toda la región de Iberoamérica. El homenaje a la Constitución Federal de 1824 no sólo es un reconocimiento a nuestro pasado, sino también una invitación a reflexionar sobre el presente y el futuro constitucionalismo en el siglo XXI. Aquella Constitución, la primera de carácter republicano en México, trazó el camino hacia un Estado de derecho que seguimos construyendo. Hoy el reto es consolidar nuestras instituciones en un contexto donde las demandas ciudadanas por justicia y equidad son cada vez apremiantes. Es crucial entonces así que los estados que aquí se encuentran representados sean receptivos al análisis y las propuestas que surjan de eventos como este. Las reflexiones que aquí se generen pueden y deben ser insumos valiosos para mejorar nuestras leyes y nuestras instituciones. Los debates sobre derechos fundamentales, justicia constitucional, federalismo y gobernabilidad democrática nos ofrecen herramientas para entender los desafíos de un mundo interconectado y cada vez más exigente con la búsqueda de soluciones innovadoras. Finalmente, aprovecho este espacio para dar una calurosa bienvenida a las y los distinguidos ponentes que nos honran con su presencia. México los recibe con los brazos abiertos y estoy segura que nuestra riqueza cultural, nuestra hospitalidad y la calidez de nuestra gente no solamente va a cumplir con sus expectativas, estoy segura que la superará. Este Congreso es una oportunidad única para el intercambio de ideas entre naciones hermanas. Es un espacio que espero, además en este marco de discusiones académicas, pueda hacer que se disfrute también de nuestra historia, nuestras tradiciones y el espíritu vibrante de nuestro país. Estoy segura de que este encuentro va a enriquecer el constitucionalismo de nuestros países, contribuirá al fortalecimiento regional de la democracia en el siglo XXI y que nos dará herramientas a quienes tomamos decisiones para que fortalezcamos con convicción y con profundo amor a nuestras naciones, que las leyes que estamos votando sean para bien de nuestras naciones. Muchas gracias.